hola amigos como están les habla marisol y en este nuevo vídeo tutorial vamos a hablar sobre paygame 0 y porque es una excelente herramienta para desarrollar juegos en python también veremos cómo utilizar el editor para facilitar nuestro trabajo y ahora sí vamos a comenzar primero que es paygame 0 es una biblioteca que simplifica la creación de juegos en python está diseñada especialmente para principiantes y para su uso en la educación con paygame 0 no necesitas preocuparte por la configuración inicial o por escribir muchas líneas de código para empezar a ver los resultados ventajas de paygame 0 primero es fácil de usar no necesitas conocimientos avanzados de programación para comenzar segundo es ideal para la educación perfecto para enseñar conceptos básicos de programación y tercero rápido desarrollo puedes crear juegos simples con muy pocas líneas de código ahora vamos a ver cómo descargar e instalar el editor en la descripción del vídeo va a estar el link para que puedas acceder a la página oficial y descargar el editor mu y como podemos observar está disponible para diferentes sistemas operativos vamos a escoger nuestro sistema en mi caso es windows y simplemente hacemos clic acá en 64 bits y comienza la descarga porque en esta serie de vídeo tutoriales vamos a utilizar el editor mu aunque puedes utilizar otro editor y lo vamos a hacer por las siguientes razones primero porque tiene una instalación muy sencilla solamente hacemos doble clic y en next o siguiente y vamos a esperar a que comience a instalarse además tiene una interfaz muy simple además funciones útiles tiene botones específicos para ejecutar nuestro juego ver errores gestionar recursos tanto como imágenes y sonidos y cuarto y lo más importante porque ya viene incorporado en él una versión de python y así nos hace mucho más fácil trabajar con este editor y ahora vamos a ver ya el editor instalado y vamos a crear nuestra primera ventana vamos a incorporar un fondo y un actor a nuestro primer proyecto ya una vez instalado nuestro editor vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a modo y vamos a seleccionar pygame 0 y ya con esto estamos listos para crear juegos con esta biblioteca de python y vamos a seleccionar ok entonces como ya te lo había comentado también tiene una interfaz muy sencilla este editor y tenemos acá nuevo cargar guardar jugar para ejecutar nuestro juego la carpeta la carpeta donde van a estar nuestras imágenes las fuentes sonidos música acercar la carpeta 2 y como ya tenemos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos que no tiene ninguna manera la carpeta que no es tuya es que si tienes esto lo que tienes aquí tenemos que tenemos aquí tienes que hacer comprobar tidi ayuda y salir ahora yo tengo acá una carpeta que se va a llamar en este caso t1 y acá yo tengo ya listas las imágenes la carpeta imágenes para hacer nuestro primer proyecto Una imagen png de un perrito que tiene por nombre dog y una imagen que tiene por nombre fondo Y vamos entonces a comenzar a crear nuestro primer proyecto con Paygain 0 Y vamos a comenzar a realizar nuestro primer proyecto Y primero vamos a guardar este proyecto y para ello vamos a ir a la barra de herramientas guardar Y acá tenemos la carpeta T1 y acá voy a poner un nombre al proyecto por ejemplo dog y guardar Ahora si tú lo deseas en la descripción del video va a haber un enlace para que puedas descargar los recursos para realizar este primer proyecto Y vamos primero a importar la librería Paygain y para ello vamos a escribir lo siguiente Y ahora vamos a definir tanto el ancho como el alto de la ventana Entonces acá con mayúscula vamos a escribir en inglés ancho Y va a ser de 800 y el alto también en inglés De 600 Y si tú lo deseas puedes escribir un título a tu proyecto Y con doble comilla el nombre que le vamos a dar por ejemplo dog Y ahora vamos a definir un actor Y para ello vamos a escribir por ejemplo el actor dog perro en inglés Y esto va a ser igual a actor Y vamos a definir el nombre de la imagen Que ya habíamos visto pero vamos a ir acá a imágenes Y se llama dog Y con comillas simple Acá vamos a escribir el nombre de la imagen que es dog Y una coma y la posición Tanto vertical y horizontal Donde va a estar nuestro actor Y va a ser en la posición X o horizontal 400 Y vertical de 460 Y ahora vamos a definir la función dibujar En inglés Y paréntesis y dos puntos Y primero vamos a limpiar la ventana Y ahora vamos a dibujar el fondo Y para ello vamos a definir acá Screen .blit Y el nombre de la imagen Entre comillas Que es fondo Una coma y la Ubicación también Que es la posición 0 Coma 0 O sea Podría ser en el origen Y ahora vamos a dibujar al actor Perro Entonces dog Dog Y cerramos con paréntesis Y ahora vamos a definir La función actualizar Adapt Y va a ser una función vacía Acá siempre tenemos que poner dos puntos A ver nuevamente Cerramos paréntesis Y acá dos puntos Y una función En este caso va a ser la función Adapt vacía Y por último Para que se ejecute nuestro juego Vamos a En este caso El proyecto Vamos a cerrar Con la biblioteca País .go Y entre paréntesis Y ahora vamos a ejecutar Y ahí tenemos entonces Nuestra primera ventana Una imagen de fondo Y el personaje El perrito Esto es entonces Lo que hemos visto En esta primera lección De cómo realizar juegos Con la biblioteca País Y el editor Y nos vemos En la segunda lección Un fuerte abrazo Marisol En la segunda lección